Tras robos como este, ocurrido hace pocos días en una urbanización del recreo en el sur de Quito, la Policía Nacional realiza operativos frecuentes en la zona. ¿Qué revisan? Se verifica primero el sistema alfanumérico, esto quiere decir la numeración de las motocicletas y sus vehículos. Se verifica que las personas que se encuentran conduciendo no tengan alguna orden judicial pendiente y se verifica que al interior de los vehículos, mochilas, no existan armas de fuego o armas blancas, en este caso cuchillos, que puedan ser utilizados para cometer actos ilícitos. Los transeúntes y conductores ven como positiva esta medida. Lo que están haciendo ahorita está muy bueno, señorita, pero que hagan todos los días. Así debería ser todos los días, cosa que uno puede caminar tranquilo, sentirse seguro sobre todo. Me parece perfecto, porque en la actualidad hay demasiada delincuencia. Según la Policía Nacional, el delito más común en el distrito La Magdalena es el robo a personas. Esto se debe, afirman, a la gran afluencia en la zona. Debido a que existe mucha población flotante que se traslada tanto del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, este es el motivo que la gente que se encuentra al margen de la ley aprovecha esta oportunidad para realizar los actos delictivos. En total la policía hace cinco operativos diarios en todo el distrito, los mismos que se realizan de forma aleatoria, para así reducir los índices de criminalidad en la zona.